Here we come Here we come Completamente diferente no diría Me hicieron prácticamente la misma pregunta anteriormente y yo respondí lo mismo que voy a responder ahora Creo que ahí estoy de acuerdo con Boasés excepcional, muy boa primera parte no solo con bola control total del juego ante pérdida estábamos en buena posada, no permitíamos prácticamente transisores y creo que incluso pudimos matar el juego con el 2-0 El segundo tiempo no creo que fue tan malo sino que lógicamente Río AVE perdiendo fue a presionar más alto Bolas que no presionaban el primer tiempo a guardarredes fue a presionar no sabrían mucho a los laterales en los corredores, acumularon mucha gente por dentro y eso lógicamente al equipo le costó adaptarse en los primeros minutos los primeros yo diría 10-15 minutos pero realmente con eso no estaban a crear prácticamente nada y luego pues encajamos el golo creo que en el primer error que cometemos un balón a las costas que bueno bueno no lo voy a dejar ahí pero bueno cometimos un error empatan el el juego y luego posteriormente volvemos a cometer pues un error técnico voy a decir que eso puede ocurrir a cualquiera y lo tenemos que compartir todos es decir los errores individuales son parte del colectivo y nos ponemos a perder el juego hacemos varios cambios y creo que el equipo vuelve a entrar en el juego creo que volvimos a estar en campo contrario tuvimos una ocasión boa para poder empatar el juego pero no fuimos capaces y la verdad es que es difícil de acreditar como nos vamos de vacío de este juego es difícil de explicar y siempre falamos de que la sorte porque al final la sorte viene del rendimiento que tienes pero que al final se equilibra a lo largo de la época entonces espero que nos dé mucho porque si vais vas atrás no gusto mucho el pasado porque el pasado ya no hay posibilidad de actuar sobre él pero es cierto que hay muchos juegos que es difícil de acreditar como perdimos entonces lo positivo es lo que falen con los jugadores estamos bien equipa está bien equipa compite todos los jogos en todos los jogos tenemos posibilidades de ganar el jogo pero por detalles pues estamos a no conseguir ganar fuera y es difícil realmente de acreditar pero bueno espero que que esto mude ¿no? si Mario lógicamente pues porque está lesionado y veremos el alcance de la Sual de Sao que probablemente sabremos hoy porque ontem fiz una resonancia y tenemos un jogador joven en el que acreditamos mucho que tenemos que tener paciencia con él pero tiene muchas cosas boas y estamos convencidos de que si sigue con la humildad de que está a trabajar y sigue trabajando al nivel que está trabajando tiene muchas cualidades tanto técnicas como condicionales de velocidad que son importantes en el fútbol aquí aquí ¡CAN!